Hola, bienvenidos y bienvenidas. En este video hablaremos de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración en México y veremos qué les ha llevado a migrar, señalando la importancia de preservar y garantizar sus derechos. Es importante recordar que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación independientemente de su condición migratoria, repatriados o retornados, solicitantes de asilo o refugio, con medidas de protección complementaria, migrantes internos o internacionales, desplazados, migrantes forzados, etc. Por ello, hablamos de situación de migración y no a su perfil o estatus, ya que estas diferencias son mal interpretadas por autoridades locales para no garantizar el ejercicio de sus derechos y el acceso a servicios. Además del derecho a la educación, el refugio, la protección, la sensación de seguridad y el afecto son pilares básicos para el desarrollo emocional y el aprendizaje de los niños y niñas. Si fallamos en asegurarles estos derechos básicos, es posible que sus oportunidades de desarrollo y aprendizaje se vean limitadas. Millones de niños y niñas en todo el mundo han tenido que huir de sus lugares de origen por desastres, la situación de seguridad, buscando reunirse con sus familiares o por la necesidad económica. Estos niños, niñas y adolescentes y sus familias han salido de sus países muchas veces de manera forzada. Pero, ¿qué los hace migrar? En el caso de las niñas, niños y adolescentes migrantes, hay distintas razones, como pueden ser la violencia, la impunidad, la extorsión y el reclutamiento forzoso en su vida diaria para reunirse con sus familiares que viven en aquel país buscando una vida mejor, la situación de inestabilidad social política de sus países junto a la incertidumbre sobre si podrán abastecerse de bienes y servicios básicos, el acceso limitado a una educación de calidad, a los servicios sociales y a las opciones de subsistencia en sus lugares de origen. Todos estos factores influyen en la decisión de embarcarse en viajes inciertos en busca de seguridad y oportunidades. Una vez en ruta, los niños, niñas y adolescentes y sus familias son vulnerables a situaciones que puedan violentar sus derechos como ser detenidos arbitrariamente y deportados, estar expuestos al crimen organizado o a la trata de personas, sufrir violencia y discriminación, pasar hambre y frío, no tener acceso a servicios de salud. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud física, mental y su bienestar. Sin importar de dónde sean o a dónde vayan, las niñas, niños y adolescentes tienen derechos y estos viajan con ellos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!